¿Y cómo estuvo el partido de la liga? Un poco peleado. Miren, vivo Natura Mix con stevia, naranja y frutilla juntos. No, 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 mamá. Frutilla y naranja será. Porque yo nunca he visto a la naranja primera. Espera, espera. ¿A él? En vaso nomás. Porque nunca ha levantado una copa. ¡Ay! Está bueno. Lo que sí, yo lo veo más rojo. Es más naranja. Es más rojo. Natura Mix de vivo junta dos exquisitos sabores. La stevia y la familia. Con vivo, vivo mejor.